¡Adiós! Las Fuerzas Armadas del Perú garantizan la independencia, soberanía y la integridad territorial de la República. Y están dispuestos a dar la vida por nuestra nación. Hoy conoceremos cómo se inicia la vida militar. En esta ocasión, en la Fuerza Aérea del Perú, que nos abrirá las puertas de la Base Aérea de Las Palmas para vivir un día como aspirante a cadete. ¿Le gustaría conocer cómo es ser parte de nuestras Fuerzas Armadas? Pues hoy esta reportera será una cadete de la Fuerza Aérea del Perú. General Aranda, buenos días. La saluda Laura Zavedón, reportera de Panamericana. Y el día de hoy quiero vivir la experiencia de ser parte de la Fuerza Aérea del Perú. Laura, buenos días. Te saluda el mayor general FAP, Roberto Aranda del Castillo, director de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú. En esta oportunidad me acompaña el comandante Santiago Tello, que es el jefe del Departamento de Formación Militar. Vamos a iniciar con el primer paso, uniformándote. Te voy a asignar el uniforme de vuelos. Bienvenida, Laura Zavedón, cadete aspirante de la Fuerza Aérea del Perú. Bienvenida. Vamos a tener el honor de vestir el overall de la FAP. Una vez que estábamos listos, era el momento de presentarse ante el general y empezar el día siendo parte de esta gloriosa fuerza peruana. Ya estamos listos con el uniforme camuflado, atuendo con el cual se realiza la siguiente prueba de resistencia. ¡Ah! ¡Mira todo eso! ¡Todo esto es el circuito! ¡Qué! Llegó el momento de pasar este pequeño circuito, me habían dicho, pero tiene bastantes obstáculos. Estoy con el cadete López, que me va a explicar un poco acerca del entrenamiento que voy a tener hoy. Nos encontramos ahora en la pista de obstáculos de la Escuela Oficiales. Esta pista cuenta con 36 obstáculos y sirve para poder medir la capacidad física y las destrezas que tiene cada cadete. Tras un arduo entrenamiento, los cadetes de la FAP pasan este circuito en tan solo tres minutos. Sin embargo, y a pesar de mi esfuerzo, me tomó 15 minutos en pasar solo un obstáculo. ¿Primero lo voy a hacer yo? Un poco así, un mejor, un poco así. ¡Muy alto! ¡Claro, primero sube la nube es la chavadura! ¡No puedo, me da miedo! Ahora a cada vez de ese bebé le toca pasar la ropa. Por eso es que decimos que es la parte más exigente de toda la pista de obstáculos. Ya terminamos, ¿no? Todavía faltan unos 30. Ahora nos vamos a otro obstáculo que es un poco más amistoso. No es tan complicado como lo que hemos pasado. Pisa la lija y sube. ¡Asun! ¿Qué? ¡Asun! ¡Qué fácil! Aquí López me dice es amistoso, es fácil. Sí, qué fácil, López. Después de rampear, escalar y pasar estas pruebas de resistencia, llegamos victoriosos a la cima. Es que es súper alta, en serio. Ya estamos terminando la pista de obstáculos en el plano inclinado, que es subir. Es subir y una vez ya estamos acá arriba, tenemos que saltar. ¿Tengo que saltar? Bueno, tengo que excepcionar a mi equipo de 24 horas porque no voy a saltar. No tiene ni idea el vértigo de lo que me ha costado subir. Estaba llorando un rato, estaba amarrada de la pierna de López. Perdón, López. Por aquí me agarró la mano Chirinos porque es bien complicado. Pero nada, mis respetos a los chicos de la escuela. Pero eso no es todo. No se puede perder la segunda parte de este intento por convertirme en la cadete Cebedón, donde además usted podrá conocer cómo se pilotea una aeronave de la Fuerza Aérea de nuestro país.